Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En primer lugar, darle las gracias por este espacio que de alguna manera recoge la memoria académica vivida por un departamento. Y en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por un modelo de acreditación internacional aplicado en ciencias sociales en Latinoamérica, reconociendo como valioso el instrumento de evaluación seguido en ese proceso de acreditación y de manera muy especial en el pregrado de contaduría pública, reconocer que hoy es un día simplemente para estar y compartir los esfuerzos individuales y los esfuerzos colectivos. Quizás cuando nos enfrentamos a un proceso de acreditación internacional del nivel de exigencia al cual esta dependencia tuvo la oportunidad de exponerse, porque no solamente es presentar, sino además exponerse y reconocer fortalezas y elementos que es importante mejorar. Nosotros hemos tomado esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Le recordamos entonces que la sesión de hoy estará grabada, hará parte de las memorias de Proyecto 50 y sabemos que muchos de los departamentos académicos que en este momento inician el proceso de acreditación, esta será una fuente de información. Nos acompaña hoy del Departamento de Contaduría Pública el profesor Leonardo Sánchez, la profesora Rubi Consuelo. Leonardo es contador público de la Universidad de Afide, está en su casa, tiene un diplomado en impuestos colombianos y un diplomado de estándares de presentación de información financiera, también tiene la especialización del IFRS en IEF en curso en la Universidad de Afide, actualmente es profesor del departamento, jefe de la carrera, jefe de la carrera del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad de Afide. En el día de hoy estaremos, como ustedes lo saben, tendremos un micrófono que de alguna manera nos permite dejar una memoria académica del evento que estamos realizando hoy, no amplifica para nada la voz, simplemente es un espacio que nos permite dejar un buen registro de esta información y bueno, bienvenidos a todos los que están aquí que de alguna manera hacen parte de ese proceso y bienvenido al Departamento de Contaduría Pública. Leonardo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir esta experiencia que vivimos el equipo de trabajo del Departamento de Contaduría Pública desde el segundo semestre del 2012. Les voy a contar cómo arrancó este proceso. Nosotros en Colombia fuimos los primeros en ser acreditados nacionalmente a través del programa del CNA, del Consejo Nacional de Acreditación. En 1998 nos sometimos al proceso de autoevaluación con miras a la obtención de la primera acreditación nacional del programa de Contaduría Pública. Fue así como en 1999 obtuvimos la acreditación nacional por cinco años. Esta se terminó, digamos así, en el 2004. Volvimos a someternos al proceso de autoevaluación durante el 2004. Obtuvimos visita y en el 2005 obtuvimos otra vez una reacreditación. Por segunda vez, Contaduría tenía esa acreditación nacional del CNA, la cual se venció en el 2012. Otra vez el proceso de autoevaluación que obtuvimos actualmente por seis años, contados desde el 28 de febrero del 2013, que irán hasta el 28 de febrero del 2019. Producto de esta experiencia, de tres acreditaciones nacionales y de este contexto de internacionalización, ya que el programa de Contaduría Pública de la Universidad está escrito a una asociación latinoamericana que se llama, a la FEC, Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría Pública, en donde participamos en la asamblea, en los eventos, en el simposio doctoral y en todos los eventos académicos que ellos tienen y participamos también en los macroproyectos de investigación. Una pregunta constante de estas universidades, que son 68 de toda Latinoamérica, son de habla hispana principalmente, las universidades de Brasil no están en este momento representadas en esa asociación. La gran pregunta de todos los actores en esto es, y ustedes ya tienen la acreditación internacional, lo cual da mayor garantía de esas movilidades internacionales de estudiantes, de poder comparar nuestro plan de estudios, de poder homologar y participar en proyectos de investigación en Latinoamérica. Entonces, gran parte de estas instituciones universitarias que hacen parte de esa ALAFEC estaban siendo acreditadas o se sometían a un proceso de acreditación con una institución que se llama el CASLA, que significa Consejo de Acreditación en Ciencias Contables Administrativas de la Educación Superior en Latinoamérica, acá está la sigla de ellos. Es un organismo que tiene su sede en México, pero que básicamente acredita programas de pregrado en las áreas de contaduría pública, administración, negocios internacionales, mercadeo y que viene cada vez fortaleciéndose un poco en Latinoamérica. Entonces, digamos que esas fueron las inquietudes con las cuales empezamos a trabajar en el segundo semestre del 2012 con miras a obtener esta acreditación que la obtuvimos el 23 de diciembre del 2013. Digamos que desde ahí obtenemos esa acreditación internacional a través de este organismo por cinco años que no hay plazos máximos y mínimos. Uno obtiene la acreditación o no la obtiene y el tiempo que dan son cinco años. Y vamos a ver un poquito los cambios que hay frente a la acreditación internacional, frente a la acreditación nacional y las ventajas que eso nos ha traído, junto con un paquete de recomendaciones, de 76 recomendaciones, que es el dictamen que ellos nos dieron, que yo creo que es el mayor valor agregado para en pro de mejorar y de subir la calidad académica de cada uno de los programas. ¿Cierto? Por tal razón entonces, ¿de dónde surge este CASLA, este Consejo de Acreditación? Haciendo un símil de lo que hacemos en Colombia, el CONACY, es como decir el CNA en Colombia, el CONACY es el instituto mexicano que otorga las licencias para que algunos organismos privados puedan ejercer el proceso de acreditación. Y es así como en México surge que el Consejo de Acreditación Nacional en México se llama CASECA, que es como nuestro equivalente allá en México del CNA aquí en Colombia. Quiere decir que este CASECA, que originalmente surgió para el tema de acreditación nacional, que surge en 1997, da y arranca el proceso para que se cree el CASLA como organismo de acreditación en Latinoamérica. Quiere decir que ellos tienen mucha trayectoria y que en el seno de ese CASECA surge este CASLA a partir del 2009. ¿Cierto? Y en donde su objeto social es fortalecer e impulsar programas académicos de las instituciones de educación superior. ¿Qué hacen ellos? Ellos acreditan programas académicos en estas áreas que podemos llamar de ciencias económicas administrativas. Ellos solamente acreditan áreas de contabilidad, administración, negocios internacionales, mercadeo, economía, finanzas. Digamos que ese es como el ámbito de aplicación de ellos y son pues como especialistas en términos de eso. Ellos básicamente resaltan la importancia que tiene el proceso de acreditación en los diferentes programas académicos. Digamos que se viene trabajando porque todo el tema de la educación en Latinoamérica alcanza unos estándares de calidad de nivel internacional. Por tal razón, ellos plantean que la acreditación constituye una constancia de credibilidad y de confianza. De esos programas acreditados, cuya labor será de gran valor en los procesos de mejora continua. Yo creo que ese es uno de los principales valores agregados, que era lo que estaba diciendo ahora en la introducción. Básicamente, ¿quiénes integran el CASLA? Están integrados por profesionales de mucho reconocimiento y de experiencia académica y profesional, colegios y asociaciones de profesionales, facultades y escuelas de alto prestigio y cámaras empresariales. ¿Por qué decimos que este CASLA está integrado por estas personas? Aunque esto es un organismo de corte privado, tiene un presidente y toda la serie de cosas. Realmente, el cúmulo de las personas que trabajan en CASLA son ¿quiénes? Los pares académicos internacionales. ¿Qué somos quiénes? Uno, aquellos profesionales que hemos hecho el proceso de capacitación con ellos, que se hace un curso en México directamente de tres días y obtienen la certificación previo a un examen que se debe presentar y que han participado o que han llevado a cabo esos procesos de acreditación en las instituciones de educación superior. Entonces, digamos que cuando hablamos de este comité está integrado, realmente son profesionales desde México hasta Argentina, ¿cierto? Que hacemos parte de eso. Yo digo que hacemos parte porque producto de haber hecho el curso en México, producto de haber liderado este proceso de acreditación, me han invitado a ser parte de los pares académicos internacionales a evaluar programas de contaduría pública y administración en la Universidad Tlaxcala de México, en la Universidad Autónoma de Sinaloa y entonces, digamos que eso ha complementado la visión de qué hacen esas otras universidades y cómo son sus procesos académicos en esas otras partes. Tienen una misión y una visión, básicamente, que es el tema de fortalecimiento de los programas académicos en las instituciones de educación superior e impulsar su ingreso a procesos de evaluación con fines de acreditación. Hay un incentivo permanente a que las instituciones y los programas de esas instituciones de educación superior permanentemente ingresen a ese proceso que es un proceso dinámico. Tienen unos valores y cómo funciona el proceso de acreditación internacional. Uno se inscribe ante el CASLA con la finalidad de someter el programa académico a un proceso de acreditación internacional. Yo ahora en la introducción decía que, como ya nosotros teníamos una experiencia de tres auto-evaluaciones con fines de acreditación nacional, siguiendo el modelo que aplicamos aquí en Colombia y que todos los programas acreditables de la Universidad AFI, que cumplen condiciones mínimas, que una de ellas es tener un número mínimo de egresados y un número mínimo de promociones, ya nos sometimos a ese proceso. Entonces, debido a esta experiencia, entonces en noviembre del 2012, el señor rector emite una comunicación dirigida al CASLA, donde la universidad, a través del programa de contaduría pública, pues sencillamente se inscribía y quería ser sometido a este proceso. En esa comunicación se manda una información similar a la que se reúne con miras al registro calificado, plan de estudios, proyecto educativo del programa, algunas estadísticas básicas, cuánto tiempo de funcionamiento, número de promociones, perfiles de ingreso, del egresado, una información general similar a esa que presentamos para registros calificados aquí en Colombia y en donde ellos, en un comité que hay, pues sencillamente deciden si el programa es lo suficientemente maduro o cumple unas condiciones mínimas de ingreso para someterse a ese proceso. En ese momento, pues sencillamente, digamos que arrancamos el proceso y yo tengo una fecha puntual de donde arrancamos, que es el 30 de noviembre del 2012, porque es la fecha en donde nos mandan la comunicación, que hemos sido aceptados al proceso y en donde, pues hay que pagar unos costos económicos que ahora se los detallo, pues puntualmente cuánto fue lo que costaron. Entonces, por tal razón, digamos que ese organismo del CARLA efectúa esa observación del programa académico a través de un instrumento de evaluación que ellos tienen, que está compuesto por 274 indicadores, que ahora los vamos a ver, pues, en detalle. ¿Cuál es entonces el procedimiento para el proceso de acreditación ante este Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas de Latinoamérica? Esta solicitud que acabo de hacer, que acabo de explicar, la cual debe ser firmada por el representante legal, que en este caso lo hizo el señor rector, junto con aquella información, ¿cierto?, que se le envía, pues, a la presidencia del CARLA. Ahora, actualmente el presidente es el doctor Eduardo Ábalos Lira, es un señor de mucha trayectoria en el campo profesional y académico, es mexicano, ¿cierto? Hay una asignación de un grupo evaluador y hay una secretaría académica para efectos de hacerle todo el proceso. Ahora vemos un poco las estadísticas de cuántas universidades se someten a este proceso. En estos tres pasitos, cuando se manda la comunicación y la información del pregrado que se va a someter, y ellos envían la carta de aceptación y la cuenta de cobro, la factura de esos derechos económicos, en ese momento nos envían también el instrumento de autoevaluación. Es cada uno de los indicadores que hay que cumplir para someterse al proceso, que ya lo vamos a ver. 274 indicadores en 12 estándares diferentes, ¿cierto?, que hay que cumplir. Digamos que, ¿cómo nos organizamos internamente en el programa? Siguiendo el mismo modelo que utilizamos para las tres autoevaluaciones nacionales, y que de una u otra forma, esa forma de trabajo le gustó un poco a la dirección de planeación, que es quien lidera estos procesos internos en la universidad, y nos avaló la conformación de esos equipos y es, nosotros somos nueve profesores de tiempo completo, cada uno de los profesores de tiempo completo entra a liderar uno o dos estándares, como acabo de decir que son dos estándares que hay, pues hicimos una repartición, primero por las áreas en las que trabajamos, por los estándares que habíamos manejado en las acreditaciones nacionales, algunos profesores hicieron de dos estándares que tienen que ver básicamente con el tema administrativo, recursos y planta física, que aquí en la universidad está muy estandarizado y que ya tenemos pues una vasta experiencia en informes y en acumulación de información para acreditar dichos procesos ante estos organismos. Entonces, una vez hicimos esa repartición de los dos estándares para cada uno de los profesores que va a liderar los subgrupos de autoevaluación, cómo se conformaron dichos subgrupos. Normalmente lo que hacemos es invitar ese profesor de tiempo completo que se vuelve el líder de cada uno de esos subgrupos y que tiene asignado uno o dos estándares, conforma un equipo de trabajo por dos estudiantes, dos profesores de cátedra o uno dependiendo de la facilidad y uno o dos egresados del programa, con la finalidad de tener una visión desde la óptica de los estudiantes, de los profesores de cátedra y desde los egresados. Entonces, normalmente son equipos de trabajo de seis, siete personas y buscamos que sean grupos impares con la finalidad de que en el momento en que haya que hacer alguna votación sobre un área puntual que trabaja el indicador, se pueda dar una conclusión lo más real posible. Es un proceso de autoevaluación que más o menos, ¿cuánto tiempo arrancamos en esta programación de la evaluación y la ejecución de la evaluación? Bueno, digamos que arrancamos en marzo, en marzo del 2013 y ese proceso, digamos que tuvo una primera terminación en septiembre del 2013. ¿Por qué ponemos estas fechas? De marzo a septiembre. Más o menos hemos planeado que si en las nacionales nos demoramos seis meses con esta organización a través de estos equipos de autoevaluación, más o menos también podríamos cumplir un cronograma con base en esos seis meses. Lo montamos y lo implementamos y decimos que hasta septiembre porque ellos dentro de los servicios que ofrecen, este CASLA dentro de los servicios que ofrece, ofrece un proceso de asesoría antes de la visita de los pares académicos internacionales. Una asesoría de un par académico internacional que normalmente trabaja con CASLA y es una asesoría que tiene un costo también, es una asesoría que es opcional. La institución y el pregrado la puede solicitar o no. Nosotros, menos mal que la solicitamos porque aunque yo había asistido a un proceso de acreditación internacional en una universidad mexicana, había estado en el curso junto con una profesora que lideró uno de estos procesos, uno de estos grupos de autoevaluación, digamos que ella viene el 19 de septiembre del 2013 y nos acompaña durante tres días y nos hace una revisión muy exhaustiva a cada uno de los estándares y a cada uno de los indicadores que soporta y entonces saca una minuta de trabajo donde dice indicador por indicador y se reúne con cada equipo y dice, vea, aquí esto está bien sustentado, esto no se ve que tiene soporte, yo creo que aquí no cumplen, vea, pero en la universidad tenemos esto, ella hace una auditoría muy exhaustiva durante esos tres días que viene en la tercera semana de septiembre y en donde nos deja, oiga, para terminar el proceso de autoevaluación, por favor implementen estos pedacitos que yo reviso y que hacen falta para completar todo el proceso de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, por eso yo decía que la autoevaluación, aunque arranca la primera semana de marzo, vamos originalmente a septiembre porque hacemos un alto en el camino, durante septiembre, el resto de septiembre, octubre, hasta que vienen los pares académicos internacionales, que la visita se programa para el 26 de noviembre, tres días, en donde vienen tres pares académicos internacionales, que ahora les cuento un poquito de eso. Entonces, digamos que el proceso de autoevaluación que surtimos y que llevamos a cabo, lo podemos enmarcar en un periodo de tiempo de marzo hasta noviembre, ¿cierto? haciendo un alto en el camino donde ya teníamos muy terminado, gracias, muy terminado la autoevaluación en septiembre y lo que hacemos es implementar las recomendaciones que nos da esa asesora. Entonces, digamos que eso está dentro de la ejecución de la evaluación y por tal razón, lo que entregamos en noviembre es el informe de la autoevaluación, el informe de la evaluación, que en el caso colombiano de las acreditaciones nacionales, se suscribe un informe de máximo y mínimo 100 páginas, ¿cierto? Realmente, este informe que se entrega, uno pensaría que mínimamente es una hoja por cada indicador y acabo de decir que son 274 indicadores, realmente hay algunos indicadores que dentro de su fundamentación se consumen más de una hoja o más de dos hojas. Entonces, el informe de nosotros quedó de 365 páginas, en donde mínimamente se debe tener una hoja por cada indicador que ya los voy a presentar y los estándares. Y entonces, es un informe que no se entrega en medio físico, sino que se entrega en medio magnético, que se envía allá a la Secretaría Académica del CASLA y que es el instrumento de trabajo con los cuales empiezan a trabajar dichos pares que van a venir a la visita. Los pares son esos profesionales que conforman el CASLA y que realmente vienen de todos los países. A nosotros nos acompañaron la decana y directora de los procesos de autoevaluación y de calidad de la Universidad Landívar en Guatemala, el maestro Tomás Huertas del Instituto Politécnico Nacional de México y la maestra Imelda, que también viene de México, que era quien había venido a hacer el proceso de asesoría previa. Entonces, digamos que durante esos tres días es una agenda de trabajo en donde ellos revisan el soporte y la evidencia de cada uno de los indicadores y esas evidencias que no se alcanzan a presentar en el informe, en las 364, se sustentan en estas carpetas donde se incluye cada una de las evidencias que soportan los indicadores por los cuales ellos nos preguntan, ¿cierto? Entonces, estas carpetas dependen del número de indicadores que tenga cada estándar. Nosotros, para los 12 estándares, para los 274, se conformaron 39 carpetas de estas. Más o menos cada estándar se lleva mínimamente una, pero hay algunos estándares que son más largos y más complejos. Investigación, por ejemplo, se consume tres carpetas de estas. Plan de estudios, se consume tres carpetas de estas. Y entonces, cuando ellos vienen, uno debe tener las 39 carpetas organizadas en la oficina donde van a estar ellos trabajando. Y entonces, digamos que este es el principal insumo. El informe y ellos empiezan a revisar cómo están fundamentados cada uno de los indicadores por los cuales se pregunta. Indudablemente debe haber otra información. ¿Cuáles? Los Estatutos Generales de la Universidad, el Proyecto Educativo del Programa, el Plan de Estudios Impresos, que no está dentro de las carpetas. El Plan Estratégico de Desarrollo, tanto el anterior del 2006-2012, como el vigente del 2012 hasta el 2018. Todos los, el listado de los profesores, la base de datos egresados. O sea, toda aquella información que da cuenta de los solicitados, los indicadores de cada uno, que a su vez integran cada uno de los estándares. Entonces, digamos que en cierta medida, esa visita es una visita donde ellos, aparte de arrancar a revisar estas carpetas, que dan cuenta pues de la fundamentación de cada uno de los indicadores, adicionalmente se reúnen con, solicitan una reunión con estudiantes, donde se cita a todos los estudiantes actuales del programa y van los pares y tratan de constatar de primera mano lo que piensan los estudiantes. Se reúnen con empleadores, se reúnen con egresados, se reúnen con profesores de cátedra, se reúnen con personal administrativo. Son mínimamente cinco reuniones de más o menos hora y media, dos y media, hora y media, dos horas, donde ellos constatan, tratan de constatar lo que se puso en la fundamentación frente a cada uno de esos grupos de interés. Se termina la visita, hay un informe verbal que no da cuenta de cómo nos fue, inclusive es un informe que se entrega en una reunión de cierre a la finalización de los tres días de la visita. Es una reunión protocolaria porque ahí no nos dicen si nos acreditaron o no. Ellos se van y entregan un acta ante la Secretaría Académica del CASLA, que los nombró, entregan un informe y el acta de la visita. La información nunca sale de la institución, a ellos solamente se les envía por medio magnético el informe de las 365 páginas. Y más o menos un mes después, aunque realmente no nos llegó, como lo envían físicamente, esto llegó el 14 de junio aquí, perdón, el 14 de enero aquí a la universidad. Es una carta que le envían al señor rector, en donde nos dan un puntaje, producto de la evaluación que se le hizo y la autoevaluación que ustedes llevaron a cabo. Nosotros nos autocalificamos, ahora vemos los porcentajes y los puntajes. Ellos nos dicen, vea, ustedes obtuvieron 806 puntos de mil puntos posibles y la acreditación se obtiene a partir de obtener 701 puntos dentro de esos mil puntos que dan los 274 indicadores. Digamos que es un cálculo cuantitativo y entonces producto de ese cálculo, se obtiene o no, se obtiene la acreditación. Entonces le mandan al señor rector esta carta diciendo que obtuvimos la acreditación a partir del 23 de enero, fecha en la cual, es la fecha oficial del dictamen que ellos dan, ¿cierto? Y son cinco años contados desde esa fecha. A diferencia de lo que hacemos aquí en Colombia, que nos dan el informe y listo, son seis, siete años, cuatro años, que en el caso colombiano es, yo dije en la introducción que ellos otorgan o no otorgan la acreditación, son cinco años. Y hay que entregar unos avances, ¿de qué? De un informe de recomendaciones que viene adjunto a la carta que envían al representante, que es este, un dictamen que incluye las recomendaciones que hacen los pares académicos para elevar la calidad. Son recomendaciones que se supone que son puntos que el programa no cumple o que la institución no cumple o que los procesos académicos de la institución no cumplen, el instrumento de evaluación de ellos y que, digamos, explica por qué no obtuvimos los mil puntos, ¿cierto? Entonces, nos sacan una glosa de 76 recomendaciones, 76 recomendaciones que se deben de implementar el 100% dentro de los cinco años que se está desarrollando o que tenemos dentro del proceso de acreditación. Y que en la carta se deben de entregar dos informes de seguimiento. Van a mandar un par a los 18 meses. Vamos a tener que entregar el primer informe del acogimiento y la implementación de estas 76 recomendaciones. Mínimamente hay que entregar el 40% en este primer informe. O sea, el 23 de junio del 2015 tenemos que entregar un informe de avance de implementación de las 76 recomendaciones, mínimamente un 40%. Se debe entregar un segundo informe el 23 de diciembre del 2016, cuando se cumplen los tres años, los 36 meses, del 80% de la implementación. Y cuando se cumplan los cinco años, o sea, el 23 de junio del 2018, hay que entregar un informe del 100% de las recomendaciones y otra autoevaluación de estos cinco años. O sea, no es el hecho de obtener una acreditación y salgo yo con mi certificación a mostrarla, sino que realmente es un proceso de mejora permanente. Y que no es únicamente responsabilidad. Ah, es que eso es un cuento de contaduría pública y entonces dejemos que ellos vean cómo se soluciona la cosa, sino que es un compromiso institucional. ¿Por qué un compromiso institucional? O sea, ellos evalúan toda la institución de manera integral. Entonces, evalúan todo el proceso estratégico de la universidad, toda la información que debe tener la universidad en términos de eso. Evalúan qué? Todos los procesos estudiantiles, cómo es el proceso de admisión, todas las reglamentaciones, cómo nos apoya o cómo sustenta el proceso académico todas las áreas administrativas, todos los convenios que ejecutamos, cuáles son las estadísticas, cuántos estudiantes han ido y cuántos estudiantes han venido a otras partes, cómo es la educación continuada, cómo es el impacto social, cuáles son los programas culturales y de bienestar universitario, psicológico, de apoyos que tiene, cuánto son el número de licencias informáticas, todas las áreas, cuánto es los metros cuadrados, si hay áreas de cafetería, de descanso para estudiantes, cómo es la evaluación de eso. Todos esos puntos no son responsabilidad directa del área académica, sino que lo que hacen es evaluar la universidad como un todo. Por tal razón, dentro de las discusiones iniciales, una de las principales preocupaciones que se les grimían a la dirección de planeación era que nos ayudara, porque muchas veces solicitábamos información a ciertas áreas y entonces era como el profesor de tiempo completo coordinador solicitándole a las diferentes áreas de la universidad o lagrimeándole porque, oiga, por favor, entrénganos esta información que es para el proceso de acreditación internacional. Entonces, yo creo que esta experiencia nos tiene que hacer un cambio en el hecho de cómo es la generación de información, sobre todo porque yo entiendo las dependencias. Me gustaría preguntarte cómo fue el proceso del inicio para presentarnos a la acreditación, si fue institucional o si fue solo del área académica, porque también de allí, de ese momento de inicio de gestión del proceso, tiene mucho que ver en cómo responden las áreas que no tienen información ni tienen conocimiento, versus un procedimiento donde todos estén enterados para abordar y que ya queden con el compromiso de dar el apoyo. Entonces, me gustaría saber cómo fue ese inicio. Sí, realmente el inicio es producto de las ventajas que ya teníamos y de las exigencias del mercado para obtener unos mayores estándares y tener un mayor nivel de movilidad, de poder estar en otras universidades y toda esa serie de cosas, digamos que es una inquietud que viene del programa y que se la hacemos al señor rector. El señor rector le parece muy importante arrancar los procesos de acreditación internacional, y digamos que así como nosotros fuimos pioneros en el tema de acreditación nacional, en el caso de contaduría, pues hombre, también empezamos a ser pioneros en el caso de esta acreditación internacional. Digamos que él es quien le suscribe, pero a la comunidad académica en general lo que hacemos es presentarle, te voy a mostrar puntualmente, a la universidad en general, sacamos esta ICAR, ¿cierto? donde le contábamos a la institución, ¿cierto?, que arrancamos este proceso, esto se circularizó para todas las áreas a través del CRM interno, ¿cierto?, en donde le contábamos a la institución, oiga, estamos en un proceso de acreditación internacional, de realizar una autoevaluación que es conducente a la acreditación internacional con este consejo de acreditación. Digamos que esa fue la forma que empezamos a darnos a conocer. Pero ya la comunicación con cada una de las áreas, digamos que arrancaba de ese profesor de tiempo completo, que era el coordinador de cada uno de los grupos de trabajo, que tenía a su cargo unos diferentes estándares. Entonces, yo no te solicitaba a ti la información, ¿cierto?, sino que era directamente el profesor que evaluaba interacción de convenios con otras universidades, cuántos estudiantes fueron, cuántos vinieron, estadísticas y esa serie de cosas. Entonces, digamos que de ahí, en general, todas las áreas de la universidad nos apoyaron, pero sí digamos que ese fue como el proceso y creo que el aprendizaje que queda es, tenemos que empezar a institucionalizar porque esto es un camino que empieza a recorrerse, no es una moda y que creo que algunos pregrados deben de arrancar todo el proceso de acreditación internacional. Entonces, que las áreas no tengan que repetir que fue que el pregrado A, B, C, D, estar en el proceso de acreditación y haya que repetir puntualmente la información, sino que haya un repositorio institucional, digamos, que para ciertas informaciones eso existe y que la información es disponible igual para todas y que es producto de las experiencias de acreditaciones nacionales. Pero en otras áreas estamos crudos, pues, en ese tema de generación y que la información realmente sea fidedigna porque nos encontramos de que esta área da una información, esta área da una información y esta área da una información sobre algo que es común y dan informaciones diferentes, estadísticas diferentes. Entonces, digamos que debe haber institucionalmente y que eso lo canalizamos, esas solicitudes puntualmente las empezamos a canalizar a través de la dirección de planeación, quienes nos ayudaron, pues, a aquellas áreas que estaban más reacias, pues, a, o es que estamos muy ocupados y toda la serie de cosas, con el empujoncito que nos echó la dirección de planeación obtuvimos la obtención de esas informaciones. Yo, inclusive, una vez vine a hablar contigo de que necesitábamos esta información y de una, pues, tuvo la información ahí para efectos de eso. Señora. No, no, no. El micro. Caló la idea de la lagrimeada. Bueno, entonces, digamos que vinieron los pares académicos, entregaron el informe, nos mandaron el dictamen junto con las recomendaciones. Dije ahora que eran 76 recomendaciones que ya venimos trabajando. Pues, hombre, no habíamos terminado de celebrar, porque realmente se demora un mes mientras viene la carta y el dictamen de México con la acreditación. Ellos nos mandan este informe, ¿cierto?, junto con este dictamen, y nos hacen la invitación para asistir dos representantes institucionales a recibir la acreditación en un acto solemne donde se entregan las acreditaciones nacionales en México y las acreditaciones internacionales para estas instituciones. Se lleva a cabo, es un acto que hacen anualmente para entregar estas acreditaciones. Y no traje en este momento la acreditación, que es una pirámide junto con una medalla y un diploma que nos dan junto con el reconocimiento de la acreditación. Ahora les muestro un poquito las foticos. Asistimos el señor rector y yo al 24 de marzo recibimos la acreditación en un acto pues solemne donde reciben 12 instituciones latinoamericanas. La acreditación, ahora les muestro un poquito quiénes son, y las acreditaciones nacionales de México, porque ellos también cumplen un papel, les conté, como el que hace el CENE aquí en Colombia. Este es el procedimiento que es exactamente este mismo que tenemos aquí, ¿cierto?, sino que viene pues por pasitos y cada uno de ellos. Pero ¿qué me interesa en este momento? ¿Cuáles son los 12 estándares que ellos evalúan? ¿Cuál es el instrumento que ellos siguen que fue el que nos aplicamos realmente y que es el eje central de la acreditación? Realmente estos 12 estándares son los que se evalúan. Todo lo que tiene que ver con profesores, todo lo que tiene que ver con estudiantes, todo lo que tiene que ver con la evaluación del proceso de la enseñanza-aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el plan de estudios, la formación integral de los estudiantes, servicios institucionales de apoyo, todo el tema de la vinculación y la extensión, que es el impacto social que se complementa con esto, todo el tema de investigación, infraestructura, la gestión administrativa del programa y de la universidad, el impacto social en el entorno que nos rodea, y todo el tema de evaluaciones y mejoras. ¿Cuántos procesos de autoevaluación tiene previamente cuando usted solicita esto? Esto es uno de los estándares más duros. Son estos 12 estándares que ellos evalúan a través de estos indicadores. ¿Qué incluye este estándar de competencia del profesorado? ¿Qué incluye? Entonces trae o viene subdividido en seis referentes, ¿cierto? Como es toda la competencia del profesorado, lo que hacen los referentes es, la subdivisión del estándar, es el nivel académico y productividad de los profesores, la formación y actualización, selección y contratación de los mismos, las categorías docentes, la evaluación del desempeño y la promoción de los profesores, la asignación de la carga académica, ¿cierto? Son lo que se evalúa. En el tema de estudiantes, ¿qué evalúa? ¿Cómo es la admisión de los estudiantes? El nuevo ingreso. ¿Cómo es la titulación? ¿Cuáles son los requisitos? Los índices de eficiencia. Pues, hombre, normalmente tenemos unos índices de exerción que no hace que nuestra eficiencia terminal sea al 100%, ¿cierto? Entraron 40 este semestre, de esos se graduarán X, ¿cierto? Que responde a un porcentaje. La evaluación de la enseñanza-aprendizaje evalúa todos los mecanismos e instrumentos de evaluación, ¿cierto? Y los estímulos al rendimiento académico que hay. Todo el tema de plan de estudios. Evalúan la generalidad de la normativa, los programas de las materias, los contenidos y las competencias. Aquí Rubi tuvo que hacer un trabajo muy arduo porque, pues, hombre, tradicionalmente, aunque existen los programas de cada una de las materias, ellos son muy pegados, estos pares académicos, son muy pegados de que realmente hay una concordancia entre el modelo pedagógico y el proyecto educativo del programa y lo que queda expresado en cada uno de los programas académicos. Dentro de este proceso, Patricia nos estuvo acompañando a unas sesiones para cambiar el modelo porque resulta que nosotros en los programas expresábamos un modelo educativo que no era el mismo que decíamos que era el que desarrollábamos en el programa, ¿cierto? Originalmente uno cuando se vuelve profesor, es profesor es porque tiene unos dominios técnicos o de temáticas muy puntuales y digamos que no es un maestro, un pedagogo o un licenciado en educación por naturaleza, sino que prima la formación técnica y la sapiencia en un área puntual y después todo el tema metodológico, que creo que eso es lo que hace Proyecto 50, ayudarnos a esa conformación de esos procesos metodológicos y pedagógicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El tema de la formación integral, ¿qué tiene que ver con todo el desarrollo equilibrado de los aspectos de formación del estudiante, intelectual, social y personal? Esto es uno de los temas más arduos a trabajar porque muchos estudiantes piensan que el núcleo de formación institucional o esa formación integral no es tan importante como una adecuada formación técnica. O sea, uno puede salir muy bueno técnicamente, pero ellos piensan que no es tan importante el ser formados como persona y es uno de los temas más duros dentro de este estándar de formación integral y que incluye los referentes de desarrollo emprendedor, actividades culturales y deportivas, eventos académicos y científicos, desarrollo personal. Es un tema que hay que seguir fortaleciendo y que hay unas recomendaciones fuertes en ese dictamen que ellos nos dan. En todo el tema de servicios institucionales de apoyo, todo el tema de tutorías y asesorías, esto tuvimos que empezarlo a desarrollar un poco porque en la universidad existe la figura de la asesoría académica, que es el que nombra admisión y registro y que aparece en el plan de estudios de cada estudiante, tiene un asesor, pero ellos desarrollan en este modelo un programa de tutorías y es no solamente acompañar al estudiante a tomar sus decisiones y su formación profesional dentro de su tiempo en la institución, sino también acompañarlo en un proceso de desarrollo personal que es coadyuvado o complementado por todo el tema de desarrollo estudiantil, los servicios psicológicos que tiene la universidad. Entonces, todo el tema de bibliotecas, bolsas de trabajo, aquí tuvimos que trabajar, aunque hay por allá otros referentes también, en conjunto pues, muy fuerte con el centro de egresados. Todo el tema de la vinculación y la extensión, que valora las relaciones del programa con los ámbitos nacionales e internacionales, cuál es la vinculación con los sectores público, privado y social, el seguimiento de egresados, todo el tema del intercambio académico y todo el tema de la extensión, cómo es la educación continuada, cuántas horas ofrecemos, cuál ha sido el impacto, las evaluaciones de la gente que asiste a los cursos que son ofrecidos a través del centro de educación continua, pero que son ofrecidos desde el área de contaduría pública. Todo el tema de investigación, que es uno de los referentes que más puntaje y mayor nivel de preponderancia se le está haciendo, todo el proceso de investigación y sus resultados, entonces tiene tres referentes básicos, que son las líneas y los proyectos de investigación, todos los recursos para la investigación, cuánto es lo que se aprueba institucionalmente, cómo se consiguen los recursos, cómo ha sido la financiación de eso y cómo es la difusión. Pues, hombre, cuáles son los entregables y cómo se ha logrado ese proceso. Todo el tema de infraestructura, en esto la universidad está muy bien, se obtuvo todo el puntaje, lo que hace es evaluar si la infraestructura es adecuada para el desarrollo del programa académico y es suficiente. Entonces, todo el tema del equipamiento y las instalaciones, mantenimiento, ellos hacen un recorrido, no hay una reunión puntual, sino que los pares lo que hacen es recorrer en general las instalaciones para verificar que lo que se puso en las evidencias realmente constituye una realidad. Todo el tema de la gestión administrativa, no solamente la gestión administrativa del programa, sino la gestión administrativa de la institución. Todo el tema de la planeación y organización, personal administrativo de apoyo y de servicios y todo el manejo de recursos financieros, si hay los presupuestos, si son suficientes, cómo se hace la financiación, si hay aporte del Estado. El impacto social, valora las aportaciones y transferencias del programa académico en el ámbito social, todo el tema de cómo es la trascendencia nacional y la trascendencia internacional, cuántos premios han tenido, cuáles son los profesores reconocidos, cuáles son los egresados más sobresalientes, cuáles son los premios que se han tenido. Es un referente que ellos allá en México no lo tienen dentro de su modelo nacional, pero que sí está dentro del modelo internacional. Y el último referente, que es todo lo que tiene que ver con el tema de evaluación y mejora, que es básicamente el cumplimiento de criterios de funcionamiento, de socialización, de información y mejora continua. Todos los procesos de calidad, de acreditación nacional, de autoevaluaciones que previamente hemos hecho, evaluados a través de estos tres referentes, que son evaluación interna y externa, planes de mejora y generación y transmisión de la información. Digamos que ese es como el macro del modelo. Yo aquí he sacado un comparativo entre el modelo nacional que seguimos aquí en Colombia, que es el del CNA, este en vez de tener, y el modelo internacional que seguimos a través del CASLA. En el modelo nacional, pues no hablamos de estándares, sino de factores. Son ocho factores y a nivel internacional tenemos 12 estándares, pero es más o menos una categoría de comparación similar. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Aquí tiene mucho que ver todo el tema de internacionalización. ¿Cuántos estudiantes mandamos? ¿Cuántos profesores visitantes recibimos durante los últimos dos años? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son los proyectos de investigación que usted ha realizado con otras universidades? ¿Y cuál ha sido la participación de esos otros señores? ¿Cuántos estudiantes vinieron para el programa puntualmente durante los últimos dos años? Entonces, son lo que evalúa aquí a diferencia, aunque el nacional trae ciertas estadísticas que solicita en términos de esto, todo el tema de impacto, de obtención de premios, tanto en el ámbito nacional como internacional, son muy fuertes en este modelo. Esta es la otra categoría que es comparable. Pues este modelo internacional habla de referentes, que son los que le presenté ahora, en cada uno de los 12 estándares. El modelo nacional sigue 48 características, pero son categorías comparables. Y el modelo nacional tiene 162 indicadores a cumplir. El modelo internacional de este CARLA tiene 274 indicadores. Estos 274 indicadores, vuelvo y repito algo que acabo de decir, da hasta mil puntos, ¿cierto? Y si uno de esos mil puntos logra mínimamente 701 puntos, le dan la acreditación. ¿Cómo que logra? En el proceso de autoevaluación, pues cada uno de los subgrupos de trabajo se hizo una calificación puntual y eso nos dio como resultado una calificación. Cuando vienen los pares, ellos nos dan otra calificación. Nosotros, ahora que estaba presentando este dictamen y la carta, el informe que le mandaron al rector, obtuvimos 806 puntos con 33. Quiere decir que tuvimos 106 puntos por encima del requisito mínimo para acreditación. Frente al modelo nacional no hay un puntaje puntual, sino que es una calificación más cualitativa. Se cumple en alto grado, se cumple más o menos, ¿cierto? O no se cumple. Digamos que esta tiene una visión mucho más cuantitativas. ¿Cuántos programas se han acreditado hasta el 24 de marzo, que fue la fecha en que fuimos a recibir el proceso? Que recibimos nuestra... Son 11 universidades en 6 países. Hay una en Bolivia, 6 en Perú, 7 en Guatemala, 4 en México, 1 en Ecuador y una en Colombia, que es la EAPIC que tendría la primera. Inclusive, el reconocimiento sale por la Universidad de Issa, Escuela de Administración, ¿cierto? Estos son las universidades y los programas acreditados. La Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. El programa ya se llama Contaduría Pública y Auditoría. La Universidad Rafael Landívar en Guatemala acreditó sus programas de administración de mercado técnico, Contaduría Pública y Auditoría. La Universidad Nacional de San Marcos en Perú. El programa de Contaduría Pública, la Mariano Galvez. La Universidad del Señor de SIPAM. El Instituto de Formación Bancaria. La Universidad Técnica y Particular de Loja. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad del Estado de Guanajuato. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta universidad fue la que yo estuve visitando, como para académico, del programa de Contaduría Pública para el campus de Mazatlán. Ellos tienen varios campus. Esto queda en el norte del país. Y ellos, dentro de este proceso, lanzaron para procesos de acreditación, esa vez que yo fui a la visita, lanzaron tres programas. Administración, Contaduría y Mercadotecnia. En esa visita, ellos lanzaron esos tres procesos. Que cuando uno lo hace de manera... Si varios programas académicos, que son de la misma área, de pronto es mucho más fácil para efectos de aquellos indicadores que son comunes a toda la universidad. Entonces, digamos que se hacen economías de escala ahí en ese caso. Esta es la publicación que ellos tienen, pues, de cada una de sus universidades cuando obtienen las acreditaciones. ¿Cierto? Esto fue lo que nos sacaron. Lo que entregan es básicamente el reconocimiento, reconocimiento, el diploma, el reconocimiento y esta pirámide que da, pues, ese reconocimiento. Y este es el acto de reconocimiento donde se entrega, pues, el reconocimiento que subió el señor rector a recibirlos. Básicamente, pues, ellos que ofrecen. Hay un temita que me interesa hablar y es cuánto cuesta este proceso de acreditación. Cuando nosotros arrancamos, digamos que el proceso que se envió, cuando expliqué el proceso, que se envió la carta de la rectoría con la información general del programa, ellos le facturan a uno, a nosotros nos costó en ese momento 4 mil dólares que se pagan a la tasa de cambio del día de la factura, ¿cierto? Ya en este momento valen 9 mil. Subió 5 mil, ha subido el proceso, ya en dos años pasó de 4 mil a 9 mil. Este precio es de... estuve ahora... para el primero de mayo estaba en la Universidad de Tlaxcala que fuimos a hacer la evaluación del programa de contaduría. Fue un señor de Perú, un señor de México y yo en representación de Colombia, los tres parejas académicos que fuimos a evaluar el programa de contaduría de esa universidad, que es hacia el sur del país, como a dos horas del DF. Entonces, ¿qué incluye esos 9 mil? Dos profesores que van al curso a México, indudablemente, pues, todos los tiquetes, hospedaje y alimentación de los dos profesores va por cuenta de la institución. Esos 9 mil que son los que vienen a liderar el proceso de acreditación, la visita de campo, que es la visita de los tres pares académicos, dos visitas de seguimiento, que son las que dije que ellos van a venir a revisar la implementación de las 76 recomendaciones en los 18 y los 36 meses, que son estos. Los tres dictámenes correspondientes ya nos entregaron el primer dictamen, que es el de la visita, pues, van a ver otros dos dictamen de la visita de los 18 meses y de los 36 meses. y la entrega anual de reconocimiento, que es esto, ¿cierto? La entrega anual, ellos nos dieron los tiquetes y el hospedaje para ir al reconocimiento, viene incluido entre esos 9 mil dólares ahora que nos costó 4 mil. Eso se forma en paquete, pues, y eso es lo que cuesta hoy en día, 9 mil, ¿cierto? Aparte, la asesoría para evaluación y la asesoría de seguimiento, nosotros solicitamos que les conté que en septiembre del año pasado vino una para académica que, gracias a Dios, fue una de las mismas tres pares académicas que nombraron para la visita, pues, porque ya ella había hecho una revisión de todo el proceso y todo el instrumento. A nosotros nos costó 2 mil dólares y ahora cuesta 3 mil, ¿cierto? Y si uno requiere una asesoría para, la asesoría de seguimiento es para la implementación de las 76 recomendaciones, cuesta mil dólares, pues, que son como los honorarios. Y ahí viene una información general, pero, antes de terminar, quiero mostrarles cómo es el instrumento y cómo quedó el informe. es un informe en Word, ¿cierto? Que tiene, pues, las trescientas y pico de hojas que mencioné, en donde arranca con una información general del programa, unos datos generales, toda la serie de cosas, el organigrama de la universidad, el listado de los profesores, y una información y arranca con el estándar 1 que es la competencia del profesorado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el referente de nivel académico y productividad. ¿Para qué abro este informe? Es un archivo que va a tener 274 indicadores y va en el primer indicador. Por lo menos, el 50% de los docentes del programa tiene el grado de maestría en un campo del conocimiento relacionado con el programa académico. O sea, no es que yo trabaje para contaduría y mi maestría es en estudios teológicos, ¿cierto? Tiene que ser, pues, en un campo del conocimiento puntual y así, entonces, uno aquí pone, sí, el total de los profesores y entonces hay que poner todas las evidencias. ¿Qué se ponen las evidencias? Las fotocopias de los títulos de maestría de los profesores, ¿cierto? Entonces, ellos son unos auditores, pues, en términos de eso, a ver si eso sí se cumple o no. Veamos otros. Existe un programa, este sigue siendo el mismo estándar 1 que es competencia, ya el referente es formación y actualización de los profesores. Existe un programa de capacitación en tecnologías de la información y comunicación y en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en donde participe al menos el 40%. Fue de pura casualidad, ¿cierto? Entonces, no es que esté preparado la cosa. Entonces, sí, la Universidad institucionó un programa con motivo de la celebración de los 50 años de la Universidad en el 2002 que se llama Proyecto 50 que propende por cursos permanentes, conferencias, café temático sobre el manejo de tecnologías de información, comunicación, concursos sobre trabajos colaborativos, nuevas herramientas, ta, ta, ta. Del total de profesores del programa que son 43 han asistido 33 a los cursos de proyecto. Entonces, se ponen las evidencias y el cálculo del porcentaje, ¿cierto? Ellos nos piden ¿qué? Un 40%. Entonces, realmente evidenciar que sí el 40% de los profesores se hará asistido el listado que le pedimos, ta, ta, ta. Entonces, cada indicador trae ¿qué? Un valor máximo y lo que se puso el grupo autovaluador. O sea, que tenía abajo su cargo el estándar 1 de profesorado, ¿cierto? Y así, al final, para cada uno de ellos, entonces, se realizan convocatorias públicas y exámenes de oposición, entonces, sobre la selección y contratación de profesores. Y así, sucesivamente. 274 indicadores de... Son muchos indicadores que hay que cumplir. Por ejemplo, miremos esto, que es el que tiene que ver con estudiantes. Se emite una... Entonces, en el estándar 2, que es el de estudiantes, se emite una convocatoria que especifique los antecedentes académicos y requisitos que deben cumplir los aspirantes a nivel nacional y del extranjero. Entonces, en algunas instituciones no existe, hombre, si van a venir estudiantes del extranjero, ¿cuáles son los requisitos de admisión? ¿Cuáles son las pruebas que se le hacen? ¿Cuáles son los mecanismos a través? Entonces, la fundamentación y la evidencia de qué se incluye y qué no se incluye para cumplir cada uno de esos indicadores, no todos, no todos los indicadores tienen el mismo porcentaje, no lo mostré, pero el primer indicador que vimos de profesores valía 15 puntos. Si al menos el 25% de los profesores tiene el grado de doctorado, vale 15 puntos. Si el 50% de los profesores tiene el grado de maestría, vale 15 puntos. Hombre, Leonardo, que nosotros no cumplimos el 50%, sino el 45, una regla de tres para saber de esos 15 puntos cuántos puntos se obtiene. Para el de doctorado, no lo cumplimos, entonces, tenemos el 10% de los profesores que tienen grado de doctorado, si 15 puntos era el 100%, cuántos puntos da la proporcionalidad. Y así, por ejemplo, este, el del estándar de estudiantes, ¿se verifica la situación migratoria de los estudiantes extranjeros? Vale dos puntos. Si se verifica, la visa, la orideafi, la orideafi, la orideafi. Entonces, por eso es que planteamos que se necesita mucha información de cada una de las áreas puntuales de la universidad. ¿La orideafi de los profesores de la universidad? Sí, de los profesores. Y muchas veces, el hecho de estar aquí en la universidad, no sabemos que existen ciertas cosas, pues, y ciertas, ciertas, ciertos aportes, pues, en términos de eso. ¿Me damos otro? Sí, señora, claro. Bueno, primero que todo, felicitarlos, pues, porque ese fue un trabajo bastante arduo y obtener toda esa información interesante. Primero, no sé si la universidad, entonces, sería acoger y a solicitar acreditación en áreas de administración, en las de mercadeo, pues, no sé si también lo harán. Ya teniendo esta experiencia, pues, pienso que va a ser mucho más fácil. Y quería preguntarte, con todos los informes y recomendaciones que hace este consejo, cuando hablabas de formación integral, que de pronto hay muchas cosas que afinar, hablo exactamente por el área de bienestar, ustedes van a retroalimentar o no sé si ya retroalimentaron a través de planeación con los diferentes jefes o directores sobre en qué cosas hay que reforzar, si es en información o si es en programas o si es en apoyos, en fin, como todo ese tipo de cosas. Y también quería preguntarte, cuando ellos hacen las recomendaciones, ¿se tienen que hacer acciones o la universidad, de acuerdo, pues, porque hay muchas cosas de factores y variables en el medio que de pronto la universidad dice, no, pues, esta recomendación de pronto no la podemos desarrollar porque en el medio no es factible o no es viable, en fin, como todo ese tipo de cosas porque escuchaba que cada X tiempo tienen que tener un porcentaje de solución o de acciones frente a esas recomendaciones. Sí, entonces, puntualmente de las 76 recomendaciones hay que sacar, o sea, hay una acción a cumplir realmente, te las voy a mostrar, este es el dictamen que ellos nos mandaron, ¿cierto? en donde nos dicen cada una de las recomendaciones, ¿sí? Entonces, las recomendaciones, ah, el 40% de avance en el cumplimiento de las recomendaciones se tiene que entregar el 23 de junio del 2015. Ahí hay que entregar un informe similar diciendo, vea, usted nos hizo estas 76, hemos implementado estas 50 y vea la evidencia de la implementación de estas 50, ya las vamos a leer. El 100% de las recomendaciones se debe entregar el 23 de diciembre del 2016, ¿cierto? los 18 y los 36 meses que planteaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos recomiendan? Competencia del profesorado, por lo menos el 25% de los dos tienen el grado, entonces, aplicar un programa formal que apoya a sus profesores con el grado de maestría para que continúen los estudios de doctorado y considerar los profesores que ya realizaban los estudios de doctorado para ir sin los trámites de atención del título y cédula, o sea, por cada uno de los estándares donde no sacábamos todo el puntaje, nos hacían una recomendación. El indicador a nivel internacional es que del 100% de los profesores de un programa que en contadoría en este momento tenemos 39, el 30% deben ser de tiempo completo. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar en cada una de las áreas para incrementar la participación de profesores de tiempo completo frente al universo de todos los profesores, ¿cierto? Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta, a tu segunda pregunta es, si cada una de esas recomendaciones implica un plan de acción y un mejoramiento, sí, hay que cumplir y ellos nos van a pedir el informe para poder mantenernos la acreditación, si no, nos quitan la acreditación, así funciona el mecanismo. Por ejemplo, cuando yo veía que evaluaban igual el proceso de selección de profesores, entonces, si hay una recomendación a ese proceso que hace parte de la dirección, ¿tendrían entonces que ir al proceso de selección quien está al frente eso en este caso a Alexandra y decirle ellos recomiendan esto? Exactamente. ¿Y se tiene que cumplir o es viendo si es con lo que te preguntaba viable o no? El procedimiento y que es una experiencia aprendida, pues, no vamos a ser tan informales de mandarle un correo electrónico directamente, sino que como una comunicación formal al jefe o al director de cada área puntual que lo hace. Entonces, en los procesos de selección que se han venido mejorando en la institución durante los últimos años, debe haber una convocatoria pública que se hace, debe haber un examen de oposición ante la comunidad académica o que también lo hacemos, los últimos profesores de tiempo completo que hemos contratado han sido así, o sea, la convocatoria, todas las hojas de vida y entonces se deben de afinar algunos temas que yo no los puedo hacer directamente desde el programa, entonces, se lo comunicamos o a la dirección de desarrollo humano o a desarrollo de empleados al área puntual que es el doliente o la responsable ante la institución de esos procesos institucionales. Digamos que estamos en ese proceso dentro del plan de trabajo se le han enviado a cada uno de ellos y ahí lo que va a pasar es que pueden suceder dos cosas, la institución o la universidad va a decir, sí, hay que implementar esto y hay que mejorarlo así o puede uno tomar la decisión, vea, definitivamente nosotros no vamos a hacer ese proceso por esto, 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 o por temas legales y entonces no lo vamos a hacer que podría ser otro camino. Un tema que tenemos mucha deficiencia es en México se utiliza un programa del servicio social, son 480 horas en un semestre que los estudiantes van a la comunidad, algo como lo que hacemos aquí en Colombia en el bachillerato. Digamos que no es equivalente más o menos, digamos que nosotros entregamos esas respuestas para cumplir eso a través de la práctica empresarial, pero la práctica empresarial es más un requisito de titulación y es para que los estudiantes tengan una experiencia que es el cumplimiento de esa función social. Entonces, por ejemplo, es algo que en Colombia no existe, que no tiene regulación, entonces, aunque viene una recomendación puntualmente de eso, digamos que es algo que no es del consorte total del programa, que no es un área puntual de la universidad sino que responde más a algo institucional, entonces yo creo que la institución puede decir, no, vea, nosotros ese programa no lo venimos implementando porque no hay una regulación o porque no estamos interesados o porque la respuesta que sea, ¿cierto? Entonces, digamos que la forma de proceder es para cada una de estas recomendaciones al área puntual, digamos que esto es una experiencia aprendida y que no lo teníamos claro el procedimiento que era lo que me preguntaba ahora Marcela en términos de eso, digamos que vamos a ser mucho más protocolarios porque lo que nos interesa es que se desarrolle el proceso y no la entregue a la información puntual para salvar el requisito o salvar el indicador para que no haya repetición porque muchas veces lo que hacemos es en cada una de las áreas o dependencias de la universidad un sistema de información institucional usted necesita tal cosa para procesos de calidad y acreditación aquí está y que antes no los teníamos y que ahora se han venido mejorando indudablemente. Leonardo, dos preguntas. La primera de esos 274 indicadores ¿cuál desde el punto de vista institucional que ya es un compromiso de todos tú sientes que es el que en este momento estamos más más lejos de poderlos cumplir lo logramos salvar pero que hay que hacer un fuerte trabajo institucional? Ese es el primero. Desde el punto de vista institucional el indicador o los indicadores que tú dices aquí tenemos a la hora de hacer una una exposición como decías vos de credibilidad y de confianza internacional donde tenemos que hacer las mayores apuestas y la segunda ya como grupo como colectivo como trabajo en el departamento ¿cuáles fueron esos indicadores que tú sientes que son los los que internamente tienes que trabajar más desde el punto global desde el punto de vista global y desde el punto de vista ya de departamento? Bueno, institucionalmente yo creo que uno de los temas más que estábamos más débil pero que se han venido solventando es con lo que tiene que ver con todo el tema de formación profesoral y tema pedagógico. Hace 20 años 15 años aquí para entrar a ser profesor tanto de tiempo completo como de cátedra tú tenías que acreditar una solvencia en pedagogía entonces hacíamos un curso de 24 horas de docencia universitaria eso tenía varios nombres yo hice ese curso eso llamaba Cundedum luego curso de docencia universitaria entonces uno con su diplomita iba a recursos humanos y entonces ah sí usted ya lo chuleaban y sí cumple las condiciones para ser profesor hoy en día con el nuevo estatuto profesoral eso se ha subido un poquito pero digamos que el sentir de los profesores es que el tema pedagógico nos falta y queremos más herramienta producto de eso dentro de nuestro plan estratégico de desarrollo y dentro de los planes operativos internamente el departamento hace dos sesiones pedagógicas de invitar y hacer un curso de 8 de 16 horas para tratar temas puntuales en pedagogía que complementan las herramientas que hemos obtenido a través de Proyecto 50 que salió en un indicador que leímos ahora entonces puntualmente hemos venido haciendo invitamos a una señora de la Universidad de La Habana Pinar del Río le contamos a la dirección de docencia que no existía en la universidad hace dos años ¿cierto? entonces producto de eso ya la dirección de docencia ha dicho oiga sí los profesores necesitan esto y se los planteamos puntualmente a él a la dirección de docencia y a la dirección de planeación que era una necesidad sentida de la acreditación internacional entonces producto de eso el semestre pasado tuvimos al inicio de este semestre tuvimos un curso de pedagogía con dos señores que vinieron de la Universidad de San Buenaventura ahora para el 18 de julio apenas entremos para el segundo semestre ha ido programada otra sesión en donde hay una invitación general y que ya no solamente los hacemos para el programa de contadoría sino que producto de ese apoyo de la dirección de docencia se abrió a toda la universidad entonces yo creo que el tema pedagógico es muy fuerte porque hay dos indicadores que dicen uno existe un diagnóstico semestral sobre las falencias pedagógicas y de capacitación puntual entonces yo un formato donde haya una hoja de ruta para cada profesor diciéndole oiga es que usted mínimamente tiene que hacer anualmente 12 horas de pedagogía y de docencia o sea si existe una hoja de diagnóstico eso lo tratamos de solventar con la evaluación que se le hace semestral anualmente a los profesores pero digamos que esa evaluación no cumple plenamente esa finalidad de diagnóstico en pedagogía que es algo institucional puntualmente y que sería ampliado a todos los profesores ¿cierto? y también nos exigen por ejemplo existe una hoja de diagnóstico puntual para el tema de cualificación profesional permanente entonces en México existe un modelo de que todos los profesionales mínimamente deben de hacer 60 horas técnicas no de pedagogía sino técnicas de actualización profesional entonces otra hoja de diagnóstico de actualización profesional que lo haríamos los jefes oiga es que usted tiene que hacer este año 30 horas de actualización en IFRS en norma técnica de impuesto diferido porque usted trabaja en los impuestos o es que yo trabajo en activos diferidos o activos financieros entonces usted tiene que hacer un curso de 15 horas de actualización que eso lo hacemos de manera informal entonces uno le pide a la decaratura y a la dirección de docencia oiga es que yo quiero ir a hacer un curso de tal de competencias pedagógicas en proyectos 50 a nivel internacional pero es una solicitud puntual de un profesor que está inquieto por ese tema que quiere ir y la universidad lo ha apoyado económicamente y el jefe y la decaratura y la dirección de docencia aprueba eso pero digamos que no hay un diagnóstico hombre es que yo estoy interesado en ir a ver cómo son los nuevos procesos de acreditación internacional realmente eso tiene que ver con lo que yo trabajo con mis funciones administrativas con lo que yo trabajo en mis procesos investigativos entonces digamos que es uno de los temas institucionales más fuertes el tema que la universidad ha venido apoyando fuertemente la cualificación profesoral se supone que cinco años después de la implementación del nuevo estatuto profesoral quien no tenga nivel de maestría no puede editar clases en Edafip para el 2017 2018 y la cualificación a nivel doctoral que debe jalonar necesariamente todos los temas de publicaciones de gran categoría en bases y siscopos yo no sé si Rubi me puede colaborar en el tema de investigación ¿cuáles son de las principales a nivel global? Sí hay mucha exigencia en la participación de investigaciones con pares internacionales entonces todo lo de internacionalización es muy fuerte nosotros por ejemplo estábamos haciendo una investigación que nos está apoyando un profesor de Canadá y lo teníamos como muy informal entonces hay que formalizar mucho como esas participaciones y por ejemplo en investigación nos pidieron mucho todo en los sistemas todo lo que hay en conciencias que esté igual con lo que hay en el sistema de investiga entonces por ejemplo había yo hice un sabático y escribí un libro y están en desarrollo humano y toda la información está y el proyecto y se escribió y se publicó pero en el sistema de investigación no estaba registrado y es un semestre un profesor investigando y el recurso que la universidad invierte es muy alto entonces eso hubo que como emprender que toda la información de otros sistemas deben estar en investiga entonces si es un requerimiento importante y la internacionalización es lo que más nos están exigiendo si el tema de participación con otras con otras universidades el tema de movilidad nos empezaron a pedir unas cuotas en el tema de estudiantes pues digamos que ya los estudiantes viven muy pendientes hoy y quieren ir hacia otras latitudes pero no solamente eso sino también movilidad y estancias cortas de profesores en dando clases o conferencias o apoyando procesos de investigación y como se da eso hombre pues escribiendo y obteniendo una calidad académica en términos de eso eso desde los niveles institucionales ¿cierto? desde el punto de vista interno del programa de los indicadores que más nos presionan uno es ellos exigen que mínimamente debe haber una reforma curricular mínimamente cada 5 años o sea si yo hago el recuento de las últimas reformas que hicimos en EAFID las reformas fueron en el 90 en el 94 que cambiamos los planes o sea se cambiaron los planes de estudio en el 99 se hizo una reforma muy fuerte que se introdujo todo el tema de las líneas de énfasis en el 2003 2004 que se cambiaron los planes de estudio ahí nosotros metimos todo el tema de internacionalización bajo normas que no lo teníamos y que ya era una exigencia del mercado y la última reforma que fue ahora la que arrancó en el 2008 que es la que está vigente es el plan de estudio que está vigente en este momento estamos llevando a cabo la producto de esta recomendación la reforma al plan de estudios de contaduría pública no va a ser para todas las carreras como si se hizo en el 2008 pues eso se implementó en el 2006 y se cambiaron cuando se introdujo el núcleo de formación institucional y se cambió la ruta de valores y las rutas de humanidades que se cambiaron todos los 19 programas que había de pregrado en ese momento en EAFIP y que en este momento lo estamos haciendo nosotros producto de la acreditación y que es necesario porque el conocimiento y la actualización entonces estamos repensando todo el plan de estudios y el modelo pedagógico y dos pues hombre en lo que tú nos habías colaborado no teníamos muy claro nosotros decíamos que era un modelo pedagógico centrado en competencias pero los programas de asignatura no correspondían con ese modelo y los sílabos no eran y eso no se pone así en objetivos ni son las estrategias de aprendizaje yo creo que en eso hay que seguir trabajando y vuelvo y repito eso responde más a que los profesores tradicionalmente venimos de una formación técnica y no de una formación pedagógica Leonardo yo creo que en nombre de todas las personas que nos estamos acompañando hoy y de las diferentes dependencias que yo creo que van a acudir yo creo que simplemente queda una sensación de un trabajo inmenso es decir creo que detrás el tema de recolectar la información de organizarla de definir cada uno de los indicadores las evidencias porque no solamente es decirlo nosotros lo hacemos sino donde está la evidencia de que lo hacemos a la hora de exponernos en ese nivel de credibilidad y de confianza internacional felicitar a ti felicitar a todo el equipo creo que cuando nos dices es un folder de esto es uno de los indicadores únicamente no nos imaginamos cuál será el repositorio de documentos que allí hay pero creo que hay un gran nivel de aprendizaje nosotros simplemente reconocer en ustedes la palabra valiente creo que quiero cerrar este café temático con la palabra valentía y quizá cuando uno habla de los valores de la universidad hay algunos que parecen que fuesen letra muerta pero definitivamente la audacia la audacia no solamente para ser el primer programa en acreditarse la audacia para ser el primer programa internacional en contaduría en Colombia y sobre todo porque detrás de las historias en modo de tertulia creo que hay muchísimos aprendizajes que la universidad tiene que potenciar en este proceso entonces desde Proyecto 50 y desde el grupo que nos acompaña hoy nuestro más sincero reconocimiento de verdad que son unos valientes de hacerlo creo que el principio de la audacia ustedes lo tienen y son un emblema un departamento emblemático en este proceso y yo voy a dejar a Marcela que quiere un punto final bueno primero que todo sumarme a los comentarios de felicitaciones sin duda es un trabajo enorme y que se ve ya al final impecable seguro que no fue así tan sencillo y valoro mucho este espacio en la invitación que nos hacen conjuntamente contaduría pública y Proyecto 50 para socializar esta experiencia y considero que se deberían fomentar otros espacios o algunos esta misma presentación quizás también con otras áreas de la universidad para poderlos acompañar de una manera oportuna adecuada y donde no solamente estemos respondiendo a unos requisitos y a unas responsabilidades en el marco de la acreditación sino donde podamos también ir construyendo y avanzando el desarrollo de la misma institución porque no son solamente un programa o un departamento académico respondiendo frente a estos nuevos retos internacionales que hay hoy en día sino que es integralmente la universidad y nuestras áreas administrativas y de apoyo también necesitan ir de la mano en ese desarrollo para poder responder interna y externamente a las demandas del entorno entonces felicitaciones y cuentan con nuestro apoyo y con nuestro compromiso asistir a los espacios que ustedes consideren necesarios para poder estar ahí avanzando en cada uno de esos indicadores que se requieren muchas gracias hombre yo les quiero agradecer esta oportunidad creo que esta es como la séptima charla que doy porque producto de la obtención de la acreditación internacional de otras universidades me dicen ay Leonardo queremos una cita contigo cuéntanos el proceso y ya entonces hay una estadística muy clara en Colombia hay 195 universidades o programas de contabilidad pública que se ofrecen actualmente en Colombia en el Valle de Aburray 21 de esas 195 solamente tenemos 26 universidades o programas actualmente la acreditación nacional que es un tema voluntario en Colombia o sea se supone que esas 195 deben de tener el registro calificado pero de esas 195 solamente 26 tenemos la acreditación nacional la del CNA como esta es la primera que obtenemos aquí en Colombia más en contabilidad entonces me invitaron de la Universidad del Quindío de la Universidad Fundación Universitaria Luis Amigó fui a las asambleas de los decanos de las asociaciones de contabilidad pública en Villavicencio en la Universidad del Llano me invitó y presenté frente a 38 universidades y que fue como el 16 de marzo y el 27 de marzo presenté en la Universidad Católica Oriente frente a 18 universidades porque ya ellas se empiezan a preocupar estuve en la Universidad Autónoma Latinoamericana también contando el proceso de acreditación nacional apenas que ellos apenas están arrancando ese proceso entonces las otras universidades que son nuestros competidores directos Javerianas tanto Cali como Bogotá la Universidad de Antioquia la Universidad de Medellín están muy preocupados porque quieren empezar a homologarnos en todo este proceso de acreditación se empezó a dar a conocer porque digamos que solamente uno lo entra a conocer cuando está a través de esa red latinoamericana que se llama la FEC que ahí fue que realmente nosotros empezamos en esa participación porque las otras universidades yo les decía oiga queremos hacer convenios con ustedes y ustedes quienes son ah nosotros somos Universidad FI de Medellín Colombia pues sí pueda que usted sea muy importante allá en Medellín pero pues en México nosotros no lo conocemos en Argentina nosotros no lo conocemos no pero es que nosotros somos muy buenos y tenemos acreditación pero eso pues entonces realmente estos procesos hacen un mayor nivel de credibilidad y una carta de presentación dos creo que para cerrar un poco que la primera pregunta estaba abierta frente a lo que decía Marcela y de ahora ¿cómo siguen las otras áreas? digamos que cuando se arrancaron los procesos de acreditación nacional en el 98 que nosotros fuimos los primeros que tuvimos autoevaluación si mal no estoy junto con ingeniería de sistemas digamos que fue algo de valentía de lanzarse al ruedo con ese modelo que había y yo inclusive comparando el informe de autoevaluación que trajamos en el 98 frente al que entregamos en el 2004 y el que entregamos en el 2012 hay unas diferencias sustanciales y la universidad ha mejorado mucho producto de esos procesos de calidad y autoevaluación que hemos seguido yo creo que en este momento eso está voluntario inclusive hay gente que en charlas me dice ah, ustedes ¿para qué arrancaron con eso? ahora nos van a obligar a que nosotros también vamos a tener que seguir el mismo camino yo creo que no es un tema de obligación sino de de darse cuenta de que nosotros estas 76 recomendaciones nos las hicieron porque no las teníamos y que muchas veces o somos conscientes o no somos conscientes de ellas y que un tercero nos lo tiene que venir a decir y entonces vamos con todo el tema de implementación que es un tema de ir mejorando listo no a ustedes muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.